Desde el domingo salió de su residencia a una actividad laboral en un restaurante de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Desde entonces se desconoce su paradero. Se trata de Starling Bautista de 27 años de edad. Yo salí ayer a las 8, iba para una actividad de trabajo, el trabajo donde él era cura, y él no llegó a la actividad. Nosotros pasamos al trabajo a preguntar por él, y él no llegó. ¿Cuál es el nombre, doctor? Starling Bautista. ¿Starling? Bautista Ortega. ¿Qué edad tiene? 27 años. ¿Ustedes han sabido si él tenía algún problema, alguna situación familiar o algo? No, él nunca ha tenido ningún problema con la autoridad de él y por la vida. ¿Cuándo él se salió de la casa? ¿Pudiste ver cómo estaba vestido? No, porque yo no vivo con él. ¿Anteriormente él había desaparecido cuando vivía de la casa? ¿Había salido sin decir nada? No, él nunca había salido así, por eso venimos aquí de una vez. ¿Dónde residen ustedes? En Vistel Valle, en el sector Williamense. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.